Hola 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 Señor del Youtube hablar Micromancio88 En este video informativo dia PRIMERO DE MAYO Bueno vamos hacer el video informativo Primero lo que subí Del 15 de adelante Un Fandoop Hecho por mí Por Reusers SSB Philippe Panos de Chamanquien Bastante piola Y el segundo video Es el Conozcamos a Little Big Planet Donde jugamos Y yo H Chiwai ¿Dónde pueden verlo? Bueno, pueden verlo aquí abajo en la sección www.nilmanc88.com Ahí pueden ver el video y... pasemos a las preguntas Puta, que pregunta tan... tan... O sea, en primer lugar yo nunca me imaginaría mi muerte Obviamente todos los tenemos que ver, pero pensar en cómo va a ser mi muerte Bueno, si fuera cual de... cual desearía... déjame consultar a mis bolas de cristal Mmm... ¡Uh, Lunar! Lo que a mí me inspiró a hacer la cuenta de YouTube simplemente al principio fue para guardar mis videos favoritos Ya que sin hacerte una cuenta no podías guardar los favoritos Bueno, y en eso salió el primer video de hacer un speedrun de Mega Man X Pero eso fue por ocio Lo segundo fue porque necesitaba guardar mis videos favoritos, sea música, sean videos chistosos... Más por nada de eso, al principio me creé la cuenta Nunca pensé llegar a esto A ver, el YouTuber que a mí me inspiró fue Ashley Banger Es un YouTuber mexicano Puedes buscarlo... bueno, lo he buscado ahora ahí, pueden poner Ashley Banger Ha hecho bastante buena guía Creo que la primera guía que vi fue Sine Hill Y más o menos él fue el que partí viendo los videos de guías Y ahí fue conociendo, conociendo, conociendo y más o menos ahí como en un video diciendo como pueden hacer guías con su consola Ahí lo vi y me animé a hacer guías Ahí lo vi y me animé a hacer guías No Puede que no lo sepan Pero yo hice una guía llamada Donde ahí puse Bueno, este personaje chiquitito Que va a salir Se llama Penecito O sea, yo le puse el nombre Penecito porque no se me ocurrió en ese momento ningún otro nombre épico Así que le puse Penecito Y es por eso el resto de mi video empezamos a hacer el honor de mencionarlo Pero ahora como mayor Y eso es todo Al igual que Bardo Que tiene a... En un video creo que De rol Que se juega por internet Eh... Hizo a Paginita Aunque Paginita es como la novia de Penecito Pero bueno, esas son historias aparte Gana la gorda, bueno, es obvio La gente que mata animales herbívoros con espadas gigantes Oh, la pregunta reboscada No sabría decirte Pero creo que son bastantes 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 Ah, que lindo Mira, eso no va a ser herbívoros Maldito Hotmail No va a ser nada Cuchatumare Huevon Ese herbívoro feo Cuchatumare Huevon Cuchatumare Metal Gear Madre, huevon Peligroso Sácale la carne huevon Rrrrrrr El otro tambiang huevon Rrrr Rrrr Conchatumare Jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Oh, esa huevon es importante huevon Huen El hijo Noo El hijo muere, conchatumare Yave Yaaah Ahora weón, ahora weón Ahora con chaval, sacale la carne weón Ay la wea Hijos de puta Bueno, eso ha sido las preguntas Recuerden, si quieren hacerme una pregunta a mi Mándenla a este correo Micromance88 De nuevo, ¡la! A mí me pueden mandar las preguntas que quieran Yo las contestaré en los videos quincenales Y al fin de mes Eso lo contestaré De por sí que sean respuestas cortas Y yo igual les mando las respuestas No se asusten, si elijo algunas respuestas Es como las, por así decirlo Las que filtro, las que son mejores Por así decirlo Eso, recuerden comentar y suscribirse Ah, y la gente que me pregunta Si tengo Twitter Mi Twitter es necromance88 Pueden pasar a mi página En mi página hay un nuevo enlace En el lado derecho Donde pueden ver Todo este tipo de informaciones Eso, cuídense Nos vemos